Micael, cuéntame, ¿vas positivo, vas negativo, vamos ganando dinero, no vamos ganando dinero? Sí, 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 gracias a Dios sí vamos ganando dinero, de hecho retiré hace poco, retiré ganancias porque bueno, algunos asuntos. Genial, Micael, ¿has recuperado todo el dinero que has perdido en el mundo del trading con tus ganancias? Sí, sí, totalmente, sí, sí, claro que sí. Bienvenidos a otro caso de éxito, cuéntame, ¿cómo te llamas? Buenas tardes, profe, me llamo Micael, tengo 22 años y bueno, inicié en la academia hace como dos años aproximadamente. Genial, Micael, genial. Coméntame, ¿a qué te dedicas y de dónde eres? Bueno, yo soy de Venezuela, me iré a Venezuela y me dedico, soy barbero de profesión, desde el 2019 soy barbero y actualmente trabajo en la barbería de mi hermano en Argentina. Coméntame, ¿cuánto tiempo tienes en este mundo del trading? ¿Cómo fueron tus inicios? Sí, mis inicios fueron cuando empezó la pandemia, bueno, en realidad cuando a mitad de la pandemia más o menos, porque estaba yo recién llegado acá a Argentina y no tenía trabajo. O sea, podía trabajar en la barbería de mi hermano, pero no tuve la suficiente clientela como para tener citas con clientes, entonces empecé a investigar, a buscar en internet qué podía hacer, desde casa obviamente. Y bueno, empecé a ver temas de trading, yo ya sabía más o menos qué era, pero nunca me metí de lleno a eso. Y bueno, pasó el tiempo y por ahí en el 2022 ya tenía más clientela, ya estaba trabajando en la barbería de mi hermano y tenía muchos clientes que hacían trading y vivían de esto. Y a mí me interesó bastante porque veía que ellos ganaban bien y lo hacían todos desde su casa, tranquilos. Entonces yo les preguntaba qué hacían y todo ese tema y bueno, por ahí me fue interesando un poco más hasta que empecé a buscar academias en internet, videos, por YouTube. Y bueno, por suerte encontré la academia tuya y bueno, me metí ahí y aquí estamos. O sea, que tú iniciaste tu primera academia, fuimos nosotros. Sí, sí, sí. Sí, la primera academia paga, sí. Por suerte, sí. Genial, Micael, genial, genial. Coméntame cómo te fue en el inicio, ¿fue fuerte, fue fácil, fue complicado, mucho estrés, ansiedad o simplemente fue un proceso relajado? Sí, bueno, el inicio como todo sí fue complicado porque como que tú entras en este mundo que es tan amplio y tan extenso que hay muchas cosas de las que tienes que saber antes de ponerte a operar. Entonces, sí, al principio fue bastante frustrante, yo creo. Frustrante el no saber qué estrategia usar, el no saber el riesgo-beneficio, el no entender cómo se gana dinero aquí. Pero bueno, yo creo que es como todo, poco a poco uno va agarrando experiencia y bueno, y lo vas agarrando el hilo a las cosas. Sí, es correcto, es correcto. O sea, yo siempre he dicho que cuando uno empieza a hacer trading es como que uno empezara a estudiar un idioma nuevo. O sea, uno entra sin entender absolutamente nada y a medida que va pasando el tiempo es que tú empiezas a entender. Y más dentro de este mundo que es tan amplio. O sea, el trading es, como tú mismo lo dijiste, es extremadamente amplio. O sea, cuando uno se pone a estudiar uno no sabe ni siquiera por dónde comenzar. Porque hay de todo. Eso. Y claro, sí, de hecho, por eso fue que yo elegí una academia. Porque como tú estás nuevo y no sabes por dónde empezar, tienes que tener un guía, a juro. Tienes que tener un mentor que te diga cuál es el principio. Sí, eso es correcto. Sin un mentor se puede aprender trading, sí se puede aprender trading. Pero el ensayo de errores es muchísimo más grande. Siempre te va a costar muchísimo más dinero. Las personas piensan que no, pero realmente pierdes muchísimo dinero. Tanto practicando, porque tienes que tú mismo testear las estrategias en reales y eso te lleva a pérdida de dinero. También estafas, que hay cientos y cientos de estafas que te prometen dinero, garantizan dinero, que multiplica tu capital rápidamente. Y sin esos conocimientos, generalmente caes en esas estafas y terminas perdiendo tu dinero. Entonces, a largo plazo, te sale muchísimo más económico pagar una academia que te guíen y que te enseñen a tratar de desarrollar tú mismo las habilidades. Correcto, sí, exacto. Sí, es correcto. Que sí se puede, ojo, pero el proceso es más costoso, mucho más costoso y largo. Sí, no, y lamentablemente en este mundo del trading tú pagas los errores con dinero. Donde más le duele a uno. Sí, es correcto. Aquí todo es dinero. La gente piensa que aquí tú estás haciendo hamburguesa y pagas con hamburguesa, ¿no, papá? Aquí usted comete un error y lo que hace es perder dinero. Cada error cuesta caro. Sí, sí, exacto. Micael, cuéntame, ¿vas positivo o vas negativo? ¿Vamos ganando dinero? ¿No vamos ganando dinero? Sí, 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 sí. Gracias a Dios sí vamos ganando dinero. De hecho, retiré hace poco, retiré ganancias porque, bueno, algunos asuntos. No, eso no importa, pero retiraste ganancias. Bueno. ¿O retiraste de tu capital base o retiraste ganancias? Sí, sí. No, no, ganancias, ganancias, ganancias. Genial, Micael, genial. Solo ganancias. Sí, genial, genial. Me comentabas que básicamente habías sacado el 100% de tu capital, ¿no? Sí, correcto. Genial, Micael. Sí, habías iniciado creo que con mil y ya habías casi que duplicado la cuenta básicamente. Correcto, sí. Sí. Listo, Micael, me alegra muchísimo. Cuéntame, ¿con qué estilo te identificas muchísimo más? ¿Con qué estilo te va mejor? A largo plazo, swing. Swing y inversión. Ok, ok. ¿Dónde tú crees que es más fácil ganar dinero? ¿A través del trading o a través de las inversiones? No, de inversiones es, como tú lo dices, un tiro al piso. Es súper rápido. O sea, no rápido, pero es sencillo. No tienes que estar matándote la cabeza todos los días viendo el gráfico y todo ese tema. Yo creo que entre swing e inversión es mucho más fácil. Inversión, invertir. Y ahora swing también, obviamente, ganas dinero. También sigue siendo fácil, pero bueno, tienes que tener algunas cosas más claras en cuanto al gráfico, saber cosas técnicas, analizar el gráfico. Sí, es correcto. Micael, si te tocaría empezar de cero. Hoy, imagínate, te tocaría empezar de cero. ¿Con quién empezarías? ¿Con trading o con inversiones? Inversión. Sin pensarlo. Mil veces. Sí, sí, sin pensarlo, sí. Genial. Micael, ¿has recuperado todo el dinero que has perdido en el mundo del trading? ¿Con tus ganancias? Sí, totalmente, sí, sí. Claro que sí. O sea, que te pagaste todo lo que pagaste en la academia. O sea, recuperaste todo lo que invertiste en la academia y lo que has perdido en dinero. Sí, correcto. Ajá. Genial, Micael. Genial. Me encanta. ¿Qué consejo le darías tú al Micael que estaba en sus inicios? ¿Qué consejos? Que le haga caso al profesor. Sí, sí, porque es que al principio, pues como te dije, es algo tan extenso que tú no sabes por dónde empezar. Y así, yo, 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 o sea, yo veía tus clases, obviamente, porque estaba en la academia. Pero, pues, uno al inicio es como todo, es muy testarudo. Uno, pues, uno, lo que ve es que uno puede ganar dinero fácil y uno cree que se lo sabe toda. Entonces, uno hace, pues, lo que quiere. Bien sea en riesgo-beneficio, en un análisis. Entonces, bueno, yo creo que eso. Que si yo te hubiese hecho caso desde un principio, hubiese agarrado Bitcoin en 15 mil dólares. Sí, es correcto. Nosotros de cuándo estamos mandando. Y no solo eso, las inversiones. O sea, que siempre le habíamos dicho diversifiquen, invertir. Y ojo, para los que están escuchando, todos los oyentes, no es simplemente venir y agarrar cualquier activo para invertir. Señores, hay que saber invertir. Hay que saber en qué activo, qué activo comprar, porque no todas las empresas suben. Hay empresas de dividendo, hay empresas de crecimiento, hay empresas que se están muriendo. Hay empresas que se consolidan y nunca suben de precio porque solamente buscan estabilidad. Entonces, tienen que saber muy, muy, muy bien en qué activo van a ser sus inversiones. En dónde van a ingresar su dinero, porque si no, lo van a perder y muy rápido. Correcto. Por eso, sí. Por eso es que te digo que es mejor tener a alguien que te guíe. Porque si la gente empieza a invertir así a lo loco, puede perder el dinero. Mikael, me comentabas que te gustaba muchísimo el swing, que prefería las operaciones a largo plazo. Obviamente, ya es más tu estilo. ¿Qué temporalidades te gusta analizar los gráficos? Diario. ¿En diario? Sí. ¿Temporalidades bajas ya no va contigo? No, 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 no. No, la verdad no. ¿Me imaginas? De una hora hacia abajo lo veo difícil. Yo creo que, bueno, yo me identifico más con diario porque es más fácil el mercado y, bueno, se puede capitalizar muchísimo más rápido. Ok, ok, ok. O sea, para ti es muchísimo más fácil hacer trading y ganar dinero en temporalidades altas que en temporalidades bajas. Sí, exactamente. Sí, es correcto. Yo también opino lo mismo. Mucha gente piensa que por operar en temporalidades pequeñas es mucho más fácil hacer dinero porque puedes entrar muchas veces y es al contrario. Claro. Sí, sí, exactamente. Al contrario. Sí, pero requiere un proceso para poder lograr eso. Correcto. Cuéntame, Micael, ¿cómo te has sentido con la academia? No, súper bien. Desde el primer momento bien. Sí, también. Las clases dinámicas. El profe es súper dedicado con cada estudiante. Explica todo de pie a cabeza. Contento, la verdad. Súper bien. Genial, genial. Y con las clases grupales, Micael, ¿cómo te has sentido con las mentorías que son uno a uno contigo, con las clases grupales, con los estudiantes? Sí, no, excelente. Los estudiantes súper bien. Sí, nos reforzamos conocimientos entre todos. Debatimos cosas. No, bien, excelente. Las mentorías, bien. Todo excelente. Nada que decir, la verdad. Genial, Micael. De verdad que me alegra muchísimo. Ben, como última pregunta, ¿qué le dirías tú a esa persona que está dudando en ingresar en la academia, Micael? Bueno, que haga el esfuerzo y si puede, se incorpore porque es una ayuda bastante grande en todos los sentidos. No nada más en esto del trading, sino también en lo personal. Te ayuda bastante. También se trabaja mucho lo que es la psicología y no aplica nada más en el trading, sino también en el día a día, en lo cotidiano. Entonces, va más allá del trading, la verdad. Yo creo que te ayuda mucho a ver la vida desde otros puntos de vista. Y, bueno, que hagan el esfuerzo. Si pueden, que tomen ese dinero y lo inviertan en conocimiento. Es lo mejor que les puedo decir. Genial, Micael. Vamos a sacar una pregunta bonus, una pregunta extra. Micael, ¿cuánto tiempo duraste aproximadamente para pasar la cuenta de 1000 a 2000? Ok. Vamos a ver. Yo creo que junio, sí, junio del año pasado yo empecé con mi primera compra en inversión. ¿Cómo un año? ¿Cómo un año para sacar el 100% de tu capital? Exacto. 12 meses, sí. 12 meses, 11 meses más o menos. Genial, Micael. Brutal, brutal. Me encanta y me imagino que... Y, bueno, y eso que no, 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 no se ha disparado como es. Sí, es correcto, que todavía falta. Sí, todavía falta. Listo, Micael, muchísimas gracias por confiar en nosotros, hermano. Te deseo lo mejor del mundo. No, no. Al contrario, gracias a ustedes por el conocimiento y la dedicación. Gracias. 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 Gracias.